Nuestra próxima aventura inicia en la Cascada del Puma Luego iremos a La Peña Para terminar en el Oasis En Piedecuesta, Santander Acompáñenos Bueno chicos, vamos para la Cascada del Pumarroso En Piedecuesta A solo 2 horas y algo caminando O 40 minutos en moto o en carro desde Piedecuesta Mira la ruta al final de este video Y llegamos a esta maravilla Hoy estamos desde La Cascada del Puma Hace rato no montábamos un video, pero este lo vale Tres lugares espectaculares Empecemos Esta por ejemplo, tiene una fuerza brutal Así que por el ladito ¿Esta cascada tiene aproximado? 100 metros de altura Cacada Su agua proviene del Páramo de Santurbán Y unos metros más arriba proviene de la Cascada de las Golondrinas Vamos a lanzarnos Conocido como el Río de Oro Más abajo encontrarás la Cascada del Cané Y ahora vamos por la número 2 Deberás devolverte y cruzar por la Y para conocer esta hermosura Eso sí, así la verás pero en temporada de lluvias Ya que en verano baja su cauce Esa cascada tiene aproximadamente El terreno de altura ¿Quieres lanzarte? Hagámosle Y ahora vamos por el oasis Literal, un oasis es hermosa En la parte alta encontrarás una pequeña cueva Sin lugar a dudas nuestro departamento es brutal Viajando en pelotas Los pasos anteristas Experiencias únicas Ven y conoce nuestra región Enseguida la ruta Pero antes Pero antes Vamos a tanquear la moto En la bomba de gasolina Mi hija Ahora se está haciendo como hambre ¿No? Vamos a parar allí en el Punto Pepsi Queda al lado de la autopista Chicos, bienvenidos a Punto Pepsi Rico en sabor Los hamburguesas Perros, pechuga, choripapa Los esperamos Chicos, cuando vengan de la vía de Bucaramanga Se van a encontrar La bomba del molino en pie de cuesta Y ahí van a coger hacia la izquierda por el semáforo Siguen la vía al fondo Y una vez en esta Y Cogen a la izquierda Luego verán otra Y Si van en carro o en moto Coge a la derecha Si vas caminando A la izquierda En subida Sigues por la vía en trocha Vas a ver un mirador Y verás esta casa Cuando vengan de esta vía Van a encontrar más adelante Un puesto de empanadas Y el parqueadero Las Golondrinas Con Don Luis Parqueadero para motos a dos mil Por el tiempo que quede Parqueadero para carros a mil por hora Buenos días Sabrosas empanadas a dos mil quinientos El combo con limonada a cuatro mil Y también le tenemos el agüita Bien heladita Que vendedor tan bravo Aquí van a encontrar el parqueadero Después del parqueadero Van a bajar por acá Y Don Luis les tiene Esta es la área de motos El área de motos Donde acá van a poder dejarlas Y aparte pues Tienen un mirador genial Bueno luego de que salgan del parqueadero Acá las Golondrinas De Don Luis De Don Luis Van a encontrar una Y Y van a coger hacia la izquierda Bajando Más adelante verán Esta bajada Y van a coger Por el sendero A la derecha Hacia la cascada Las Golondrinas Verán el letrero De la finca El Pomarroso Bueno y vienen por el camino Van a encontrar Nuevamente otra Y Donde van a encontrar La vía Hacia la cascada Las Golondrinas Y aquí Vamos hacia El Pomarroso Chicos según nos dicen De bajadas Son aproximadamente Diez minutos No boten basura Y siguen por esta vía No se metan a la casa Propiedad privada Así que por favor Y llegamos Excelente Mira esas sombrillas Bueno y por qué El nombre Bueno el lugar se llama El Pomarroso Porque tiene este hermoso árbol Y una silla excelente Acá para que se sienten Bueno este árbol Es la insignia De la finca De ahí sale el nombre De ella misma El Pomarroso Es un árbol Que yo creo que Debe tener como Unos 70 años De vida Y como ustedes lo ven Ya está bastante Crecido Está bastante adulto Él también Da unos frutos Que llaman La Pomarrosa Es una frutica Dulce Muy rica Al paladar Vamos a probarla Está buena Y como buena vendedora Les presento A Marta ¿Quién dijo limonada? Muestra la limonada Alce la limonadita Alce el tarro Alce el tarro Mierda No joda Miren eso Tan bueno Muestra la chicha Deliciosa Ahí tienen Bueno chicos Ya saben Cuando vengan Hablen primero con Marta Y con Humberto Los llaman Y pueden Sacar un almuercito Miren eso Tan rico La entrada A 3000 Y el sancocho Todo por 10 mil pesos Ya saben 10 mil pesos Escríbanle Al whatsapp Zona de camping Zona de camping Esta casita Está en alquiler Ya saben Súper recomendado Mire con Marta Ya que salgas De la casa Vas a tener que Caminar hacia el fondo Y vas a ver Este Espectacular Paisaje Chicos Cuando vengan Nuevamente Recuerden Traigan una bolsa Y llévense Toda la basura Que traigan Cuiden los lugares Por favor Y sobre todo Sigan las indicaciones Que les dice Marta Humberto El lugar Es espectacular Bueno Vamos a bajar Aproximadamente 15 minutos En un bosque Esta deliciosa Estamos todos Pero cuando lleguen Acá Eso es como una ye Van a ver En este árbol Un letrero Que divide Hacia el oasis Por acá Donde estaba Humberto O hacia el puma Vamos hacia el puma Primero Bajas unos 5 minutos Y encuentras el río Llegan a esta piedra Y vamos a coger Hacia Hacia arriba Donde está Es medio Caminar aproximadamente 30 metros Hacia la derecha Subiendo Por todo el río Ya casi llegamos Al frente La encontrarás Y ahora vamos Para el oasis Tengan cuidado El lugar No está tan fácil Para bajar Miren Salud 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 Así que Tenga mucho cuidado Miren Todo haciendo fila Para poder bajar Miren allá Y por el camino Miren lo que van a encontrar A hermosa Hermosa Los zapatos de mayo Miren los pies Vamos para el oasis Y una vez en el río A mano derecha El oasis A tu izquierda La peña Mira las golondrinas Mira las golondrinas Mis pasos senderistas Y viajando En pelota Viajando en pelota Experiencias únicas Miren lo que van a encontrar